Sí, señor Néstor, eso que usted llama las travesuras del canciller Álvaro Leiva se ha ido construyendo como un rompecabezas a partir de información y de revelaciones que se han ido conociendo de a poco. La más reciente es la del decreto, el decreto que fue firmado por el canciller Álvaro Leiva en el que se crearon nueve embajadas. Se crearon o se reactivaron algunas que estaban suspendidas. La decisión, dice el decreto, se toma por parte de la cancillería en un proceso de modernización y fortalecimiento de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero aquí la noticia es que no solo son nueve embajadas, es que también son 116 cargos adicionales, entre los que se cuentan 27 auxiliares de misión diplomática para el servicio de esas cancillerías nuevas. Se establecen 14 cargos de asesores y 10 de profesionales especializados para el despacho de la cancillería. Igualmente, el decreto creó otros 65 cargos para la planta global que incluye a un ministro consejero, a un consejero de Relaciones Exteriores, aunque todavía no se especifican las funciones. En ese decreto que se hizo público y viral en las últimas horas en redes sociales, después de la publicación de Melquisedec Torres, pues es la propia cancillería la que nos va contando de a poquito quiénes son los nombrados en esas nuevas embajadas. El caso más polémico es el que se publicó ese viernes, el viernes pasado, casi a las 11 de la noche. Allí conocimos la hoja de vida para comentarios de Armando Benedetti, que ya había sido embajador en Caracas y que ahora va a llegar a la FAO, a una embajada que estaba inactiva hace 25 años. Acuérdese usted que la embajada ante la FAO en la administración de Andrés Pastrana se cerró, se declaró inactiva porque se querían reducir gastos, intentando gastar menos en ese trabajo diplomático, lo que no significa que no se tuviese relación o que no se tuviese representante de Colombia ante la FAO. Esa era una función que se estaba haciendo precisamente con la embajada en Roma, porque aquí con esta decisión de reactivar la de la FAO, Colombia queda con tres embajadores en Roma. Obviamente el del país mismo, pero también si usted quiere allí, ante el Vaticano y ahora ante la FAO. Este, el de la embajada ante la FAO, que será el cargo nuevo de Armando Benedetti, es un cargo en el que ya se habían presentado incluso credenciales. El 3 de febrero de 2023 lo había hecho la embajadora de Colombia en Italia. Ligia Margarita había entregado esas credenciales ante la FAO y ahora, pues ella deja de representar a Colombia. Esa es la función que reemplazará a Armando Benedetti. Con este decreto, yo le quiero insistir que no solo es la embajada para Armando Benedetti, sino que son nuevas, se han conocido otras, Etiopía, República Checa, Senegal, Rumanía y así los cargos que está creando el canciller Álvaro Leiva en un decreto ya firmado y en el que además insiste el doctor Leiva a través de su abogado que él sí va a cumplir la suspensión de la Procuraduría por tres meses por el lío de los pasaportes, pero que lo hará no cuando la Procuraduría lo notificó ni cuando la Procuraduría hizo pública esta decisión, que no de manera inmediata, solo lo hará cuando el presidente Gustavo Petro nombre su reemplazo. Eso todavía no ha pasado, por eso sigue siendo Álvaro Leiva el que está al frente de estos nuevos cargos y cambios que se han dado en la cancillería. Y por eso, Néstor, es posible que todo esto se caiga como un castillo.